En septiembre del 2022 celebramos en Cahuita la inauguración de la exposición comunitaria sobre el patrimonio cultural subacuático del Caribe Sur, cuna de una cultura arqueológica comunitaria en Costa Rica. La oficina multipaís de la UNESCO en San José, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nos seleccionó a nosotros la juventud del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar del Caribe Sur de Costa Rica para organizar de forma conjunta esta exposición. Esto fue muy emocionante debido a que acciones como estas permiten destacar el rol de las comunidades en aumentar la conciencia sobre la necesidad de proteger y conocer este patrimonio, así como potenciar el aporte del patrimonio cultural subacuático al desarrollo sostenible de la zona Caribe Sur de nuestro país. Mi nombre es Maraya Jiménez y el mío es Pete, y juntos les queremos contar sobre la experiencia y en representación de la juventud buceadora del Caribe Sur. Y se estarán preguntando, ¿qué es la juventud buceadora del Caribe Sur de Costa Rica? Somos un grupo de jóvenes pertenecientes al Centro de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar a quienes nos apasiona nuestro vínculo al mar y nos une nuestro compromiso hacia su protección natural y cultural. El Centro ha posicionado su interés en formar parte de la protección y gestión sostenible de su patrimonio arqueológico subacuático y desde el año 2016 participa en acciones de investigación que contribuyen a un ejercicio de ciencia ciudadana. Este proceso nos dio la oportunidad de fortalecer nuestras capacidades en gestión de proyectos y dio como resultado consolidar las bases para un sueño a futuro, un museo comunitario en nuestro pueblo de Cahuita. La exposición buscó también honrar a las personas de la comunidad que han custodiado el patrimonio cultural subacuático y a las poblaciones que son herederas directas de ese legado. Todo el proceso se enmarcó en el diseño internacional para las personas afrodescendientes, en el diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible y en el compromiso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. Les contamos, Costa Rica ratificó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en el año 2018 y el reglamento fue adoptado a inicios de este año, 2022. Es por esta razón que involucrarse de forma activa desde la comunidad es fundamental. El Museo Nacional de Costa Rica, la entidad rectora del patrimonio arqueológico del país, trabaja con las comunidades vinculadas al patrimonio subacuático con el fin de promover una gestión sostenible y conjunta alineada con las disposiciones de la Convención de 2001, la cual menciona que El público tiene derecho a acosar de los beneficios educativos y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio cultural subacuático in situ y de que la educación del público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio. En este sentido, la exposición busca destacar que la iniciativa de hacer un uso responsable del patrimonio cultural subacuático emana de la comunidad misma y de su interés de conocer y valorar y transmitir su legado cultural. La UNESCO ha asumido un compromiso con la participación de la juventud en todos los aspectos del desarrollo sostenible. La realización de esta exposición ha permitido destacar el protagonismo de las personas jóvenes en la protección del patrimonio cultural subacuático y a la vez ofrecer un proceso de empoderamiento que les posiciona como agentes del desarrollo cultural, social, económico y ambiental de la localidad. También, la exposición ha sido una oportunidad para fomentar el diálogo intergeneracional, ofreciendo una ocasión para rendir tributo a las personas fundadoras de Cahuita y a quienes, a lo largo de generaciones, han guardado y transmitido la tradición oral y los conocimientos acumulados por la comunidad. A través de este proceso de empoderamiento, la juventud se ha posicionado como heredera de su legado cultural. Como parte de esta actividad, las y los jóvenes recibimos una capacitación como guías de la exposición y como guías turísticos para los town tours en mar y tierra. La exposición fortaleció la relación del centro de buceo con el sector turismo en Cahuita, lo cual permite posicionar a los town tours como un espacio para el crecimiento profesional y económico de las personas jóvenes de nuestra comunidad, donde puedan desarrollar proyectos vinculados a su identidad, historia y cultura. En el largo plazo, se espera que esta iniciativa contribuya a integrar el patrimonio subacuático en la experiencia turística de la zona, generando tantos ingresos económicos como concientización del valor y significado de este patrimonio para la cultura e historia local y nacional. Por este motivo, la exposición se ha articulado con otras iniciativas para la comunidad para promover y poner en valor su patrimonio cultural y natural. La Embajada de España en Costa Rica nos apoyó en la elaboración de un plan de negocios para posicionar el patrimonio subacuático en la oferta turística de la localidad. El aporte de la Embajada de España fue esencial para fortalecer la propuesta de los town tours mediante capacitación y asistencia técnica de un programa de acompañamiento estratégico empresarial diseñado a la medida para el centro de buceo. En el marco de la exposición, el centro logró concretar becas para nuevos cursos de buceo Padre. También se estrechó la relación con el Museo Nacional de Costa Rica y las bases para nuevas colaboraciones que resalten el rol de las comunidades. Además, podemos decir que el proceso fue enriquecedor para las y los jóvenes involucrados, pues se impulsó sobre nuestro conocimiento personal y profesional con respecto a nuestras propias destrezas e intereses personales. La exposición pertenece al centro para su replicabilidad y continuidad desde lo local. Con esto se logra el objetivo propuesto al diseñar la exposición de tal forma que tenga la facilidad de presentarse en diferentes espacios y llegar a un público diverso, haciendo la información accesible. La realización de esta exposición involucró a múltiples instituciones, incluyendo a UMPA, el Museo Nacional de Costa Rica, la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, la Cogobernanza del Parque Nacional Cahuita, la UCRSE de Caribe, la Embajada de España en San José y la Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de Integración Centroamericana. Por supuesto, destaca el gran apoyo de diversos actores de la comunidad para que esta exposición fuera posible. Agradecemos a la UNESCO y a la Cooperación Española por la confianza depositada en nosotras y en nosotros, jóvenes del Caribe Sur de Costa Rica, para llevar a cabo este importante proyecto. Muchas gracias.